Here we go again, tengo un ritmo tonto Voy detrás de todo, estoy sin como como Joko En mi cabeza cada vez que se para le pateo la puerta No acepto que me miro al demás No me miro más, que no quiero hablar Voy a pegar tu cabeza a un yeso Vengo del campo, ahora soy concheto Ah, dile a ti, dale esa Suerte que no eres yo, nena Voy detrás, soy natural Yeah, 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 yeah No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada que ching especial No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada muy especial No tengo nada que decir Ay, hey, hey, hey Thank you, thank you, thank you J외vis es el gran gusto Yeah, he's from Argentina Give it a undeclark T, A, A A, B, C, T, E, F, D, H, I And the rest of the abecedarios de los Estados Unidos como estamos Y no sé más estar sola porque estuve otra vez Otra vez comprando droga con la tonta ¿Qué dice? Ahora voy a hacer un color porque no sé qué decir No tengo nada que pongo acá, ya No tengo nada que pongo acá, ya No tengo nada muy especial